¡Suscríbete al canal! Y bueno, ahí lo tenéis. Simplemente quiero saber vuestra opinión. Si queréis que haga este tipo de noticias, que anuncie el equipo de la semana el día que salga, ¿no? O sea, si es hasta el 30 de septiembre, pues el miércoles que viene, seguramente o el jueves, saldrá el siguiente equipo. Así que si queréis que lo haga así y lo anuncie cuando esté disponible, simplemente tenéis que decirlo. A mí no me cuesta nada en absoluto hacerlo, ¿no? Así estaremos más atentos de qué jugadores tot, pues bueno, están disponibles, ¿no? Por decirlo de alguna forma. En esta ocasión, pues lo estáis viendo, ¿no? Farman, Zouman, Berhaek, Marbartra, Kagawa, Mali, André, André, Musa, Higuaín, Baka, Martial... Me encanta, está haciendo un temporadón, un inicio de temporada Martial impresionante. Yo no sé cómo... Bueno, supongo que subirán la media conforme vaya pasando la temporada porque ese jugador es bestial. Carraso, Izaguirre, Brodberg, Endiaye, Towel, Arango y Kada son los que conforman el equipo de la semana. Así que muchísimas gracias a todos por estar ahí. Like y favoritos como siempre y nos vemos en la siguiente. ¡Chao!